En Salsa somos estilo. Bienvenidos sean todos ustedes, les habla Néstor G, el CDL201W6. Tengo el inmenso placer de presentarles desde Ciudad Guayana, aquí está el Combo Extremo. ¿Cómo te atreves a mirarme así, a ser tan bella, encima sonreír? Mía, hoy serás mía por fin. Cierra los ojos, déjate querer, quiero llevarte a la calle del placer. Mía, hoy serás mía, lo sé. Déjame robar el gran secreto de tu piel. Déjate llevar, por tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento. Deja que tu cuerpo, se acostumbre a mi calor. Entrégate, mi prisionera. La pasión me espera, y ya no puedo más de amor. Ya está aquí, ya está aquí. La artillería pesada. VDJ Pablo Uray. DJ Elvis. Llega la mañana, te abrazo, te beso. Y siento que camino entre nubes, con solo tocar tu cuerpo. Vida de mi vida, no dudes que te amo. Que si las sabanas hablaran, sabrías que no miento. Tú, tú, eres la lluvia que moja mis ansias. Tú, siempre el azúcar en mi café. Y, si estoy contigo no me falta nada. Y al fin comprendí, que eres la dueña de mis sentimientos. Y es por ti, que vivo feliz cada momento. Cuando siento tu cuerpo, tu labio cerquita de mí. Y vivo así, no quiero alegarme ni un momento. No te vayas, niña de mi vida, porque puedo morir. Un espectáculo, solo para lacras y fresas. Puedo morir. Un espectáculo, solo para lacras y fresas. Sin corazón, llegaste como agua de río, tan fría y sin corazón. Como madrugada envuelta en el rocío y en su volar. Cada flor que encuentres, un amor que inventa. Así eres tú, igual que tú. Sin corazón, me siento cayendo a un vacío y no hay forma de escapar. Me envuelvo en tu aroma, en tus sueños y es difícil de negar. Que cada mirada me mata, me enreda y te amo más, cada día más. Dime que te hace falta, si ha quedado el cielo sin una estrella. La puse en tu pelo para complacerte. Si ahora quieres primavera, te doy primaveras. Dime cómo quererte, enséñame a vivir con esta locura. Perdóname, tan solo fue una aventura. Y acaba ya con este infierno, de tu indiferencia, que me está matando. Dime que no has podido, borra cosas tan lindas de tu memoria. Recuerda que de niña fuiste mi novia. Y el tiempo no ha pasado en vano, cada día te amo. Ven, toma mi mano. El combo extremo. Me dices que te marchas y mi mundo se derrumba. Me dices que ya no me quieres, que te vas de mí. Yo que todo me lo creo cuando tú me hablas. Me siento triste porque pienso que no eres feliz. Sé que tú me amas y que no quieres perderme. Que tienes tanto miedo cuando me alejo de ti. Ya no sé qué hacer en mi vida para convencerte. Que yo te quiero más que a nadie y siempre te querré. No me digas que te vas. No me digas que te vas. ¿De qué sirven tus palabras? Son mentiras nada más. No me digas que te vas. No me hables por hablar. No me digas que te vas. No me digas que te vas. Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás. Y si un día tú te vas, sé también que volverás. No me digas que te vas. 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 Que ya mi vida no es la misma sin tus besos mi amor Quizás porque eres la única A quien de veras he amado así Y he abandonado la búsqueda De alguien que me haga olvidarte a ti Quizás porque eres la única Que vive aún en mi corazón Sueño tener la oportunidad De reconquistar tu amor Tú sigues siendo la única Aquí está Aquí está Todo termina donde comienza Eres mi vida y yo te necesito Como playa al mar Porque sabes amarme y yo te necesito Como el amor prohibido que enciende mis ansias Como luna en la noche para ver su brillo Como enamorado sin enamorada Porque sabes mimarme y yo te necesito Como invierno a la lluvia, cual llave a la chapa Como sangre en mi cuerpo, como copa al vino Como enamorado sin enamorada Diseñador gráfico Adián Mez Adián Mez Por qué preguntaste nerviosa cuando me alejé No lo sé Respondí sin saber y en silencio lloré Y viví Lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor Penas y alegrías Todo disfruté Regresé Porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final La distancia no importa si he vuelto por ti Un día más Para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No Si te vas yo me muero No No Por amor de Dios quédate a mi lado No 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 eres lo mejor que yo Te encontré en la vida No te dejo escapar No Pensé Que mi ausencia de otros labios Ella puede beber Pero sé Que mi nombre es su pecho grabado Deje Y seré Lo que quieres y me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No No Si te vas yo me muero No No Por amor de Dios quédate a mi lado No No Tú eres lo mejor que yo Te encontré en la vida No te dejo escapar No Yo sé que al fin de cuentas todo acabará Que no dijiste más porque te da temor Que no quieres decir Que entregaste tu piel que te arrulló el amor Que más de una canción tu cuerpo recorre Que sea dueño de ti y que te enamoró Yo sé que disimulas sin tranquilidad Que aceptas mis caricias por necesidad Que estás pensando en él Que me haces el amor tratando de olvidar Pero al cerrar tus ojos sé que sentirás Que estás en otra piel Que no soy yo, soy él Se puede imaginar susurrarle al oído Haciéndole quizás lo que no haces conmigo Ahogándose tu manatear Curlándose de Dios y lo prohibido ¿A quién vas a engañar si habito en tu silencio? Distante en tu mirada buscando en tu recuerdo No sé cuánto lo extrañarás Quiero aceptar con él y no conmigo Conmigo Decido olvidarte, luego me arrepiento Es inevitable sentir lo que siento Me duele a creer pero es verdad Que este amor de los dos está muriendo Mentiras que matan, verdades que duelen Heridas que arrasan, pedas que te hieren De ti no necesito más Ya te amé suficiente y tú no quieres Volverme a amar Volverme a amar Ella se fue No digo a dónde iba Y se llevó Solo recuerdos que le herían Mucho lloró Por el frío de mi ausencia Por mi actitud Hoy sufro ¿Quién lo diría? Nunca Sé de mi parte Solo pude hacerte daño Y ahora que no estás conmigo Mi amor Como te extraño Y si ella no vuelve ¿Qué haré para sanarme? Y si ella no vuelve ¿Qué haré con esta vida? Y si ella no vuelve No encuentro mi destino Y es que si no es ella ¿Quién pondrá su mano para levantarme? Amor mío Amor mío Suele Amor mío Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como a un rival Tus ideas respete Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada A nada Si aún así me ves culpable Háblame Háblame O deja que te hable Amor 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 Búscame y condename Créeme y sálvame Amor 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 Ya no sé lo que decir Sobran las palabras y grita mi ser Es obvio el amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de rodilla estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla desgada mi piel Amiga Te pido que te quedes un poquito más Preciento Te voy a decidirme a decir la verdad Amiga Más late el corazón si estoy cerca de ti No miento Y esa vez que yo a ti no te podría mentir Es que tú me entiendes que te estoy amando Este amor se crece y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte y para acariciarte Y hacer el amor contigo a cada instante Mi vida a mi solo me da tu reflejo Y esa indiferencia a mi me va a matar Quiero ser tu dueño Quiero ser tu amante Y la ilusión que tienes de sentir Y que te ame Te hace el amor perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca Y no puedes sentir Este amor amiga Una tarde yo me fui a un spa Con tanto estrés quería descansar Todo era tan natural Con tanto aroma me podía embriagar No sabía si era realidad O era un efecto de tanto relax No sabía si era realidad O era un efecto de tanto relax Pasó de pronto una mujer muy bella Ay que la vida se enamora de ella Pasó de pronto una mujer muy bella Ay que la vida se enamora de ella Y no sabía si era realidad Y no sabía si era realidad O era un efecto de tanto relax Ay no sabía si era realidad O era un efecto de tanto relax Ay 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 Me volví un poquito caprichoso Ay 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 Me volví un poquito caprichoso Yo quería que esa linda chica A mi me besara y me acariciara Yo quería que esa linda chica A mi me besara y me acariciara Y entonces desperté Un poquito caluroso Y entonces desperté Un poquito caluroso Oye esa muchacha Me vuelve loco No sabía si era realidad O era un efecto de tanto relax No sabía si era realidad O era un efecto de tanto relax Que tiene el mar que no tenga ella Ay que la vida se enamora de ella Ay 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 Me volví un poquito caprichoso Ay 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 Me volví un poquito caprichoso Y entonces desperté Un poquito caluroso Y entonces desperté Un poquito caluroso Y a ella le gusta el tango El tango El tango El tango Definitivamente Me gusta, me gusta, su aroma de mujer Ay 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 Me gusta, me gusta, su aroma de mujer El combo extremo El tango El tango El tango El tango El tango El tango